El Cielo El Cielo Como una estrella que del cielo me llegó A decirme que yo era tu querer Ahora brilla el sol, ahora soy feliz Porque tengo todo tu querer Ahora brilla el sol, ahora soy feliz Porque tengo todo tu querer Ahora brilla el sol, ahora soy feliz Porque tengo todo tu querer Ahora brilla el sol, ahora soy feliz Porque tengo todo tu querer Ahora brilla el sol Brilla el sol Ahora brilla el sol Brilla el sol Brilla el sol Sobre la sol Gracias por ver el video